Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo quiero hablar de un tema que es preocupante de nuestro Barcelona, el tema del central. A día de hoy no tenemos sustituto para Gerard Piqué, un jugador de casi 34 años. Como ya sabemos la directiva le interesa mucho el ex canterano y central del Manchester City Eric García, pero el problema es que el Manchester City no lo quiere vender y no solamente eso sino le va a ofrecer un contrato que el Barça no va a poder igualar. El jugador todavía duda si renovar con el City o volver al Barcelona. También hay otro central que interesa al Barça, que ya hablaré de él en el segundo vídeo. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy de última hora. Ya hay fecha de presentación para el nuevo delantero del Barcelona. Un medio italiano muy importante asegura que el nuevo delantero del Barcelona va a ser, como ya todo el mundo sabe, Lautaro Martínez. Y el mismo medio filtra la fecha de presentación y la operación. El fichaje de Lautaro por el Barça va a ser mediante trueque. Pero primero vamos a empezar con la fecha. La fecha y según ese medio va a ser inmediatamente después de la final de la Champions League de este año en este mismo mes de agosto. Será del 24 de agosto al 28. En esa semana el Barça ya va a presentar a Lautaro Martínez. Y la operación sería la siguiente. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste del Lautaro es nada más y nada menos que Filipe Coutinho. El Inter valora o sigue valorando a Lautaro en 110 millones de euros. Y Coutinho lo van a tasar en 80 millones. Es decir, la operación final de Lautaro Martínez va a ser Filipe Coutinho, que lo tasan en 80 millones de euros, más 30 millones de euros. Esta va a ser la operación final por el fichaje del Lautaro al Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.